Hola que tal familias y suscriptores de Jorge Suscidio Colombia, les agradezco a los más de 26.800 suscriptores, espero que estén suscribiendo, like al video y a la campanita para que les notifique cada vez que suba un video y que me comenten desde donde se está viendo. También pueden dejar sus comentarios de los problemas que tengan sobre la renta ciudadana, que yo con gusto se lo estaré respondiendo. También síganme en la página de renta ciudadana, listado de subsidios Gustavo Petro y Hambre Cero. El día de hoy estamos en las instalaciones de la alcaldía en compañía del enlace de Familias en Acción y el gerente del Banco Agrario para brindarles una información concreta sobre el pago de renta ciudadana que va a empezar en el municipio de Monteliva. Es importante que tengan claro que a través de este programa del Gobierno Nacional Prosperidad Social se está haciendo un tránsito del programa Familias en Acción a lo que correspondería a la renta ciudadana. Se habla de un total de 7.263 familias beneficiarias en el municipio de Monteliva, de las cuales 2.000 se van a realizar pagos por puntos o cuentas CAE, que son los que tienen las tarjetas y pueden retirar desde el punto del banco, el cajero, los cuales ya se empezaron en esa modalidad a pagarse a partir del sábado 29 de abril. Y posteriormente los otros 5.000 o 5.000 y algo de familias van a recibir este giro a través de unos giros programados a través del operador de EFETI, que el Banco Agrario más adelante el gerente nos va a dar la información concreta. Quiero que tengan claridad sobre esto porque a raíz de los primeros pagos que se generaron hay una confusión con las personas y la población total del municipio. Entonces queremos abrir un solo canal de comunicación. Cualquier duda que tenga la vamos a resolver a través de este espacio y ese es el motivo de la presente rueda de prensa. Voy a darle la palabra primero a nuestro enlace municipal de Familias en Acción, ahora ya llamada Renta Ciudadana, para que él nos explique más la dinámica de cómo va a ser esto. Bueno, muy buenas tardes. Bendiciones para toda la comunidad del municipio de Montelíbano. En el día de hoy pues estamos compartiendo con ustedes esta gran noticia del pago, del primer pago semilla de la renta ciudadana en el municipio de Montelíbano. Los pagos se estarán realizando de manera por giros y por bancarizados. Ya la compañera lo comunicaba donde los giros son a través de un aliado que tiene el Banco Agrario, que son los puntos efectivos. También se van a manejar las tarjetas, aquellas tarjetas verdes que tenían muchos beneficiarios que hicieron tránsito de Familias en Acción a Renta Ciudadana. La tarjetita verde, aquellas familias que estén beneficiarias, que se vayan a verificar a la oficina y le aparezca su pago, van a poder hacer uso de esta tarjeta, siempre y cuando sepan sus claves y todo esté en orden en cuanto al uso de la tarjeta. Los medios que estamos implementando para compartir la información, este espacio es oficial. También vamos a comunicarles todo lo que suceda y se dé desde la oficina de renta ciudadana a través de las Madres Líderes, que son nuestra mano derecha en nuestras comunidades, llávense barrios o veredas. Entonces a través de ellas también estaremos compartiendo toda la información respectiva. A partir de mañana estaremos comunicándoles o compartiendo con ustedes un correo donde pueden hacer las personas que no se encuentran aquí en el municipio, pueden hacer su traslado de esos pagos a través de un correo autorizado por el Banco Agrario. Todo este tema de traslados y giros los estaremos verificando primero en la oficina. La cantidad de dinero e incentivo que le llega a cada familia será a través de la oficina. No tenemos ni autorizado para verificar los pagos solo en la oficina. Los costos de los trámites con renta ciudadana no tienen ningún costo, ningún valor. En la mañana de hoy ya nos dimos cuenta que estaban haciendo, se puede decir así como estafando a las personas ya, cobrándoles por verificar. Solo está autorizado para verificar pagos la oficina de enlace del municipio de Montelíbano. Si me permites, quiero extender un poquito ese tema porque precisamente para evitar toda esta controversia la alcaldía va a habilitar un punto en el parque central aquí de la Santa Cruz. Una carpa con funcionarios de familias en acción para que puedan hacer el proceso de la verificación de las liquidaciones de pago. Porque como ya lo escucharon, los pagos se van a hacer a través de los puntos autorizados de FED. Pero toda aquella persona que tenga alguna duda, alguna inquietud con respecto a la liquidación del pago que va a recibir o de los pico y cédula si no saben. Porque ya se está compartiendo a través de diferentes redes sociales y en la comunidad un pico y cédula que se está implementando por la alcaldía municipal en cooperación con el Banco Agrario para que sea más fácil este sistema porque hay un tiempo estipulado para estos pagos, estos giros. Y necesitamos que los ciudadanos efectivamente lo reciban en el tiempo. Por eso implementamos el pico y cédula. Creo que la imagen ya la compartimos y varios de ustedes la tienen. De todos modos también la vamos a estar divulgando en todos los medios y todas las redes sociales posibles para que tengan claro los días en los que van a venir a reclamar su giro en el FED. Me gustaría también darle entonces en este momento la palabra al gerente del banco para que él nos explique con claridad el sistema y las trámites que van a realizar por el banco como tal. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Andrés Núñez. Soy el director del Banco Agrario de la oficina de Montelíbano. A partir del día sábado 29 de abril se empezaron a realizar los pagos de renta ciudadana. Esos pagos que se iniciaron el día sábado fueron aquellas 2.000 personas que pertenecen a las cuentas CAE, las personas que tienen la cuenta abierta con su tarjeta débito. Esas personas las vamos a seguir atendiendo por el cajero automático y aquella persona que se le haya olvidado su clave o haya extraviado su tarjeta se debe acercar a las instalaciones del banco para hacer la reexpedición de la clave o en su defecto hacerle el pago del giro por ventanilla. Solamente si le van a recibir en la oficina aquellas personas para cambio de clave o en su defecto pago por ventanilla siempre y cuando tenga los recursos en su cuenta. Los otros 5.000 beneficiarios, como lo mencionaban los compañeros, se van a pagar a través de efectos, a través de unos giros que ya el municipio compartió el pico y cédula que tenemos establecido para ello. Ahora, las personas que se acerquen a la oficina a realizar el cambio de la tarjeta débito también se les van a atender por pico y cédula con el mismo pico y cédula que ellos van a manejar. Y, muy importante, las personas que realicen el cobro de estos giros debe ser la persona titular del giro. No pueden mandar a un tercero, ni a nadie más, ni con poderes. Y deben de llevar la cédula original. No se aceptan contraseñas. Es muy importante para que sepan, para que tengan en cuenta y para que de pronto no se generen malos entendidos con los usuarios y puedan realizar el cobro de manera oportuna. No sé, ¿alguna otra duda? Bueno, hay un listado de puntos efectos que compartieron a través del operador. En el municipio estamos en proceso también de validación y verificación de que todos estén activos. ¿Por qué? Si tenemos un listado de 18 puntos, 18 puntos autorizados, ya se está validando para cuáles están en funcionamiento y cuáles realmente son los que con los que vamos a pagar, pero creemos que son los 18. Ok. Si quieren les comparto el pico y cédula, de todos modos. Espero que se suscriban para estar pendientes a más videos de listados en mi canal. Y comenten, comenten. La imagen que se está divulgando, esta es la imagen oficial del municipio, de la alcaldía, de la oficina de prensa y que se va a estar compartiendo en todos los medios. Entonces, empezaríamos el día lunes con el pago. Está autorizado. A partir de mañana arrancaríamos el día miércoles, pero voy a leerles el dictado de lunes a viernes para que tengamos claros cuáles son los días que nos corresponde. Ok. Entonces, lunes entrarían los dígitos 0 y 1. El día martes, dígitos 2 y 3. Miércoles, dígitos 4 y 5. Jueves, dígitos 6 y 7. Y terminaríamos viernes, dígitos 8 y 9. Esto es para poder reclamar los giros en el FED, en las oficinas del FED. Este, de todos modos, va a estar siendo divulgado para que la gente lo conozca. Ya se está compartiendo a través de diferentes grupos, también con los inspectores rurales, para que también la comunidad de la zona rural tenga conocimiento de esto y no se desplacen desde la zona rural a reclamar en los días que no les corresponde. Porque la idea de este pico y cédula es que podamos hacer efectivo el pago, pero de manera ordenada. No se nos viene un caos en el municipio o que vayan a perder de pronto la avenida porque ese día no se le va a pagar, sino al que corresponde con su quicicero. Las fechas de pago autorizadas por prosperidad social en conjunto con el Banco Agrario van del 3 de mayo hasta el día 30 de mayo. Recuerden, 3 de mayo al 30 de mayo son las fechas autorizadas por prosperidad social para que el Banco Agrario cancele estos incentivos de renta ciudadana. Hay una pregunta o una incógnita al respecto de las personas que estaban recibiendo el ingreso solidario. Entonces, no sé, explicar o decir algo al respecto para las personas que estaban en ese ingreso solidario. Bueno, buenas tardes. Para aquellas personas que tienen dudas acerca de ingreso solidario, ingreso solidario no fue un programa, fue una ayuda humanitaria por la pandemia que inició en el tiempo de pandemia y finalizó en diciembre. Fue hasta donde estuvieron autorizados o estaban disponibles los recursos para ayudar a las personas damnificadas por esto de la pandemia. Entonces, a partir de diciembre hacia acá ya no hay pagos de ingreso solidario porque fue una ayuda que finalizó en diciembre. Doctora, ¿eso quiere decir que las cédulas terminadas el día lunes y martes pueden cobrar el miércoles? No, arrancamos miércoles con los que corresponden a ese día. O sea, ¿pueden cobrar a partir del otro lunes? A partir del otro lunes. Ah, ok. Eso fue una clara. Igual, los puntos, como lo dijo el compañero, tienen hasta el 30 de mayo para venir a reclamar en su número correspondiente. O sea, arrancamos miércoles mañana porque los pagos están autorizados para punto EFETI a partir de mañana. O sea, hoy no hay pagos de EFETI. Esa era la duda que estaban preguntando. Sí, sí. Muchas personas están confundidas. Están confundidas de que ya empezó a regir desde hoy, se están contando desde lunes. Es correcto. Entonces sería a partir de la otra semana. Pero al que le corresponde el miércoles sí es de mañana. Desde mañana es lo que corresponde en el plan MIE. Eso es bueno aclararlo. Sí. Empieza a rotar desde la otra semana. Empieza a rotar desde la otra semana porque es que este mes arrancamos con un festivo. Y el pago está autorizado por prosperidad para el tema de EFETI a partir de mañana. Para las personas que trajeron su antigua tarjeta de familia de acción, ¿también se atenderá por pico y cédula o cómo será ese procedimiento? Será con pico y cédula. ¿Cómo? Si a la persona le hicieron la consignación del libro en esa cuenta, pero botó la tarjeta, también se atenderá en el banco con ese mismo pico y cédula. ¿Y cómo sería, por ejemplo, para el caso de las personas rurales? ¿Cómo hacer que esas personas que viven en la zona rural de difícil acceso, de que se les dificulte averiguar? ¿Tendrán un punto de atención o tienen que venir directamente al municipio de Montaliván? Deben de venir directamente al municipio de Montaliván. Por eso se va a habilitar la carpa, por el que sabemos que va a venir una gran cantidad de ciudadanos. Y van a estar en las oficinas, normalmente en el aguado de familias en acción, pero se va a habilitar un punto por parte de la alcaldía aquí en la palanza central, o sea, en el parque. Para que puedan conocer si son o no son beneficiosos. Igual esa información está montada en la página de prosperidad. Lo que es como brindarles ese acompañamiento a los ciudadanos, para aquellas personas que no sepan o no han podido verificar, se les va a verificar y la liquidación de cuánto van a recibir. Es lo único que se les puede dar. O sea, puede un estimado de 500 mil pesos por familia. Desde el sábado hay familias que están poniendo lo mínimo o menos de ese presupuesto. ¿Si tienen conocimiento sobre eso o no? Bueno, los pagos varían de acuerdo a los niños que tienen beneficiados en el programa. Entonces no podemos hablar de cifras exactas aquí, porque ya tocaría verificar en la oficina cuánto es el monto que va a recibir cada familia. El estimativo es que no supera el millón de pesos. Los requisitos están montados por prosperidad social, son unos componentes que se venían manejando en familias en acción. Estamos hablando de familias en acción. O sea, no cualquier otro programa que esté ahora mismo por prosperidad social o por el gobierno. Ellos tienen un componente que es en educación y en salud, que son los requisitos que debe cumplir cada familia. Obviamente también los grupos A del CISBEN reciben más que los grupos B, porque va hasta el B, ¿cierto? Los beneficiarios, ¿no son esos dos grupos? Renta Ciudadana, como siempre se les hizo saber a la comunidad, fue el tránsito de familias en acción fase 3 a la fase 4, que le llaman ahora Renta Ciudadana. No es un programa diferente a Familias en Acción. Renta Ciudadana es la fase 4 de Familias en Acción. Los beneficiarios todos saben esto, tienen conocimiento, pero bueno, es bueno aclararle y refrescarle un poquito la memoria de todos. Hay muchas personas que no salieron y que estaban en familia en acción. ¿Quién tiene para decirle a esas personas por qué no salieron? Bueno, todas esas personas tenían conocimiento de que había unos requisitos que tuvo prosperidad social, que fue un solo grupo poblacional que fue el CISBEN. CISBEN categoría A1 hasta B4. Las familias podían tener muchos años de estar en el programa, pero si no cumplían con el requisito de tener su CISBEN de A1 a B4 y haber hecho el corte o su actualización de CISBEN, al tiempo que Prosperidad Social iba estimando en las dos fases de inscripciones, sabían que quedaban por fuera. Bueno, por acá nos preguntan las personas. ¿Qué personas se pueden acercar mañana a verificar la información y desde qué hora trae este punto de información en el parque central? Lo ideal sería que sean con el pico y cédula para evitar traumatismo. ¿Quién número correcto? Mañana ya, 4 y 5. Mañana miércoles estarían dígitos 4 y 5. Para poder agilizar la atención y que no haya aglomeraciones más innecesarias, estamos viendo la temperatura, estamos viendo todo lo que se está generando, es que estamos ideando este pico y cédula a través de la Administración Municipal y el Banco Agrario. Todo ha sido en cooperación con ellos, porque son los operadores. Entonces, lo ideal es que mañana las personas 4 y 5, si quieren saber su liquidación, cuánto le van a pagar. Igual los puntos habilitados de FETI son todos los que están en el municipio. ¿Quién le cree que es la atención? Desde las 7 de la mañana vamos a estar en el horario normal atendiendo a todas las comunidades. Yo quisiera preguntar nuevamente sobre el rumbo que van a coger las personas que estaban en ingresos solidarios. Ahora se salieron seleccionadas nuevamente. Ingresos solidarios, no. Familias en acción. Ingresos solidarios fue una ayuda por pandemia, que llegó a su final hasta el mes de diciembre. Esas familias no salen beneficiadas en Familias en Acción porque eran familias totalmente diferentes a las que venían en el programa de Familias en Acción. La pregunta que si una persona que me diga, por ejemplo, quiere hacer un traslado. Estamos trabajando en un correo que a partir de mañana estaremos publicando por las redes sociales de la actualidad con ustedes, con los medios que tenemos acá en nuestro municipio para poder realizar esos trámites. Pero eso es directamente, es del correo con Banco Agrario. ¿Eso es para las personas qué? Que se encuentran fuera del municipio y que son beneficiarios. Necesitan solicitar el traslado. Los pagos que están ahora es el primer pago, plan semilla, o sea, el primer pago va a estar hasta el 30 de mayo. Cada dos meses van a estar recibiendo esta misma ayuda las familias de acuerdo a su categorización. ¿Qué tienen en cuenta? Si ven, como bien lo dijo el compañero, y que cumplan los requisitos. Hay familias que van a recibir obviamente más monto de dinero si cumplen con esos requisitos y tienen más hijos menores de 6 años. Y familias que van a recibir un mínimo por cada hijo dependiendo de los componentes de salud y educación. Digamos que no se les puede dar un valor de cuánto van a recibir. Para eso es la atención personalizada. Usted se acerca con su cédula y le dicen cuánto va a recibir y dónde puede ir a reclamar. En el banco, ¿cuántos puntos o cuántos cajeros tiene habilitado Banco Agrario Montevideo? En el municipio de Montevideo, el Banco Agrario tiene un cajero de Servivanca que está en las instalaciones del banco en la parte de afuera. Pero también hay otros cajeros de Servivanca. Hay cuatro cajeros de Servivanca que están en los diferentes bancos que están alrededor del parque. Y adicional a eso están los otros 18 puntos de fe. También se ha reforzado la seguridad en esos temas. Me gustaría también aclararle a la comunidad. Se han hecho en total dos consejos de seguridad con referente a este tema para poder ampliar y reforzar la seguridad en el municipio en estos días de pago específicamente. Entonces va a estar circulando las patrullas de la policía y en la zona rural en puntos estratégicos va a estar el ejército haciendo verificaciones de cédulas y retenes necesarios para verificar el tema de seguridad. Recordemos por favor entonces el tema de las personas que tienen la tarjeta vencida, extraviada y todo ese proceso. Las personas que tienen el pago por la cuenta Skype y se acuerdan de la clave pueden hacer el cobro del giro por el cajero automático. Si no se acuerdan de la clave o la extraviaron se deben de acercar a las instalaciones del Banco Agrario para hacer la expedición de la clave o en su defecto hacer el pago por ventanilla. Y muchas gracias. Espero que se suscriban a mi canal para estar más informado y estar atento a los demás listados y noticias de los subsidios de Colombia. Aquí en Jorge suscidió Colombia.